¿Cuáles son los juzgados adjuntos? Este es un proceso que tendrá que llevar adelante el Consejo de la Judicatura, que evidentemente, entiendo yo, se lo hará después de que se dé el proceso de reestructuración del Consejo Nacional de la Judicatura, que viene muy próximo. ¿En el Azoe cuántas vacantes son más o menos? Bueno, estos son datos que los tiene exactamente la dirección del Consejo de la Judicatura como ente administrativo, pero hay un número importante de vacantes que esperamos que sean llenadas. Y además, la creación de nuevas judicaturas, tenemos áreas muy sensibles en la Administración de Justicia, como el tema de la niñez y adolescencia, pese a que en este último año ha habido un incremento significativo de juzgados, de dos juzgados. Tenemos en este momento ya cinco judicaturas y más estas adjuntas, que eso de alguna manera nos ha ayudado para dar un servicio oportuno, ágil, eficiente, eficaz a la ciudadanía. Gracias.